Quiero mostrar la importancia que es el salir a campeonatos, el entrenar todos juntos, es decir, el vivir la experiencia que es estar en la selección, que no es fácil, no es fácil llegar, pero bueno, ellos están aquí ya, tienen que aprovechar la experiencia, van a ir a un europeo, en esta edad y en cualquiera, yo les diría que disfruten del taekwondo, pueden haber experiencias duras, alegrías, tristezas, puede ser duro, fácil, pero lo importante es que disfrutes de lo que haces, porque entonces cualquier cosa que te venga, pues será bienvenido. La disciplina, la entrega, el trabajo, el sacrificio, todo eso se lo puede transmitir a base de sus palabras y de sus conocimientos, que ellos vean que al final todo eso puede llegar a un buen puerto, que es lo que se trata, cuando tú ves una imagen, cuando ves a alguien aquí al lado, pues dicen, oye, yo también lo puedo conseguir. Vamos, es una alegría inmensa el servir de ejemplo a niños tan pequeños que tienen tantas ganas y tanto valor dentro del deporte.